Hola, se ha llegado la temporada de impuestos y estamos aquí en Dávila's IncomTax a su servicio. Hemos estado en el campo de IncomTax por más de 30 años dando servicio a la comunidad hispana. Les ayudamos en su declaración de impuestos, en su renovación del leething, en aplicaciones del leething, en traducciones, en cualquier campo de IncomTax. Les ahorramos dinero, les conseguimos los máximos en créditos. Estamos en el corazón de la billeta, en la Central Park, la 26. Gracias por el patrocinio que nos ven en Anteco. Estamos para servirles. Oiga nada más, oiga nada más esta, porque además ayer salió la posibilidad, entre las cosas que analizan el círculo cercano, los miembros del círculo cercano de Donald Trump, es cómo hacer que México pague por el muro en la frontera. Y salieron con la ideota de que sean los narcos mexicanos los que paguen por el muro en la frontera. Como si los narcos estadounidenses no existieran, como si no hubiera narcos de este lado de la frontera, ¿verdad? Y no estoy defendiendo a los narcos mexicanos. Pero ahora resulta que a Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores de México, le complace esta propuesta para que los narcos paguen por el muro. O sea, ya no estamos oyendo una negativa hacia el muro de la vergüenza, que el muro entre ambos países sería un símbolo de división. Bueno, pues que va el muro, pues va el muro y que lo paguen los narcos. Ahí le va. El secretario de Relaciones Exteriores considera como un avance positivo que sean los narcotraficantes quienes paguen el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El hecho de que Estados Unidos haya propuesto que sea el crimen organizado quien financie el muro fronterizo que propone construir Donald Trump en la frontera con México fue recibido con asombro por parte de la prensa mexicana y el señalamiento de la Cancillería de que es un avance positivo de la Casa Blanca. Pues claro que nos sorprende a todos. Esto luego de que el domingo, en declaraciones a la cadena CBS, Reince Previous, jefe de gabinete de la Casa Blanca, dijo que entre las opciones que analizan para financiar el muro que el presidente estadounidense pretende construir en la frontera con México podrían ser los cárteles de las drogas. Es un avance indudablemente positivo que estén hablando de alguien que no es México. Los narcos no son México. Es una señal, por lo menos así lo interpreto, debe ser bienvenida, puesto que ya estamos viendo cómo se modifica ya el discurso, dijo a Televisa. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Ay, Dios mío. Y ve con buenos ojos el secretario de Relaciones Exteriores de México esta vacilada. A mí se me hace que muchas veces los allegados a Donald Trump sueltan cualquier tontería para ver si como chicle pega, y a veces pega, y hasta le siguen el cuento los políticos mexicanos como Luis Videgaray. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.